¡Hey mundo! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Nayeli Rodríguez Sean bienvenidos a este nuevo canal de YouTube Primero que todo los quiero invitar para que se suscriban y activen su campanita de notificaciones para la próxima vez que yo suba un video, YouTube te avisen Bueno, para el video de hoy les voy a enseñar outfits económicos El primer outfit económico es este conjunto Es súper hermoso y es muy económico Tan solo me costó $35.000 Y así me quedó este outfit El segundo outfit es así mismo pero de otro color es morado Los dos me encantaron entonces por eso los compré Son súper hermosos y súper económicos Segundo outfit El tercer outfit es esta camisa Súper hermosa Ya se la he visto a varias youtubers Y es hermosa Y este legis La tela me encantó Súper, súper gruesa El legis tuvo un costo de $25.000 Y la camisa $18.000 Por lo cual suma $43.000 Súper hermoso Me encantó este outfit Tercer outfit Cuarto outfit Y el cuarto y el último outfit Es este que está por acá Esta falda Y este body Yo sé que ya me lo habrán visto Porque en la foto de YouTube Tengo este outfit Y me encantó Este body Lo amé totalmente Este body Tuve un costo de $20.000 Y la falda Un costo de $25.000 Cuarto outfit Y otra cosita Que también compré Fueron estas pavas Y esta Esta es de mi novio Y esta es la mía Y este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle me gusta al video Y si quieren más videos Como este Déjenmelo saber En la cajita De los comentarios También Por acá Les estaré dejando Mis redes sociales Para que vayan a seguirme Y hacerme sus preguntas Que las estaré respondiendo En un próximo video También estaré dejando Mis redes sociales En la cajita de descripción Para que Se metan al enlace Y directamente Se vayan a mis redes sociales Gracias por su apoyo Y no olviden suscribirse Bye Bye